Sentimiento de un niño Para qué llorar, para qué sufrir por un mal amor Si se fue con otra y solita me dejó llorando Para qué pensar, para qué mentar este mal recuerdo Si me deje herida, si me abre el alma con tanto dolor Ya no volverá, no volverá a llorar amor Si solo le hace daño al corazón Ya no volverá, no volverá a llorar amor Si solo le deje heridas al corazón Fue muy bonito lo que hubo entre los dos Y fue el destino el que nos separó Ya no volverá, no volverá a llorar amor Si solo le hace daño al corazón Ya no volverá, no volverá nuestro gran amor Y solo le deje heridas al corazón Mi amor Mi amor Porque lo nuestro es todo que termina así Bien sabes que lo nuestro son tan solo retuerdos Que nunca volverán Para qué llorar, para qué sufrir por un mal amor Si se fue con otra y solita me dejó llorando Para qué pensar, para qué mentar este mal recuerdo Si me deje heridas al corazón Si me deje heridas y me abre el alma con tanto dolor Fue muy bonito lo que hubo entre los dos Fue el destino el que nos separó Ya no volverá, no volverá a llorar amor Si solo le deje heridas al corazón Si solo le hace daño al corazón Ya no volverá, no volverá nuestro gran amor Y solo le deje heridas al corazón Seguimiento a los niños Y Tilber Aguilar Somos lo para ti Música 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 Música